Jorge Calderón Naranjo Él es una de las personas que le prestaron Auxilio a Daniel para llevarlo al hospital Alberto Ruiz Quiñones Quien establece que el motivo de mi presencia Ante estas oficinas es con el fin de manifestar Que sería el día de ayer que me presenté a laborar Normalmente a las 6 de la tarde En el bar denominado Micheladas Ubicado en Álvaro Obregón, en Treidalgo y Morelos Agregando que yo solo trabajo en el lugar Los días miércoles, ya que los demás días Trabajo en Tortas y Pocampo, que se ubica en Ramírez y Constitución Y es el caso que empezó a llegar A las 7 y media Había casi pura gente grande Ya que hubo un partido Y en el lapso del partido empezó a llegar mucha gente Como a las 8 Había gente desconocida Ya que se sabe que hay un simposium De medios y marketing A mí me toca atender a la mitad La mitad de la parte de abajo O sea, la del lado izquierdo Viendo el lugar de frente Y al otro lado le toca a mi compañero Raúl Yo me la pasé atendiendo gente Y recuerdo que en el lugar andaba la persona Que conozco como el Bebo A quien conozco porque yo trabajé en la Pazlapa Y pues solo sé quién es Pero no es mi amigo Ni nada Y varias personas con él Como unas 3 o 4 personas De las cuales no recuerdo Porque había mucha gente Agregando que ellos no tenían mesa Y andaban nada más para un lado De un lado para el otro Saludando gente y tomando Pero no estaban en el lugar En un lugar fijo Agregando que cuando empecé a ver al Bebo Y a sus compañeros por el lugar Eran aproximadamente las 11 y media Agrego que las mesas que tenía Raúl En una me pidieron hielo Y la persona recuerdo que era un gordito Con gorra negra No muy alto No tenía barba ni nada Y no puedo describir a nadie más Porque no eran mis mesas Y no los reconozco Y es el caso que Ya como a la una y media de la mañana Yo iba a la caja Yo iba hacia la caja Agachado haciendo mis cuentos Cuando de pronto escucho unos 4 o 5 tronidos Y en eso se empiezan a escuchar gritos Y regresé como a 5 metros Y vi a una persona en el negocio Que está al lado de las micheladas Agarrándose la cabeza No vi sangre ni nada Pero veía que todo el mundo lo señalaba Y volqué para el otro lado Y vi mucha gente Clientes y todo Y de todo Y en esa bola vi al Bebo Sin sus compañeros Frente a la banqueta del negocio de Aeroméxico Y en eso me regresé Y escuché un carro derrapar Y en ese momento se escucharon muchos gritos Y me metí en la cocina Y me quedé ahí como 5 o 10 minutos Y el gerente nos gritaba Que fuéramos a cobrar las cuentas